Tras 30 años al servicio de la hoy Armada Bolivariana, quienes conforman la promoción contra almirante José Eugenio Hernández, egresada en 1981 de la Escuela Naval de Venezuela, se unieron en un homenaje que les ofreció la institución en la Meseta de Mamo y que en el marco de las tradiciones navales fue oportunidad para efectuar el relevo generacional con la promoción que lleva el mismo epónimo y que egresa de estas instalaciones con el grado de alférez de navío en este 2011. Fin, rol de maniobra. El grupo de homenajeados, encabezados por el comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Carlos Máximo Añazi Turcho, llevó una ofrenda floral a la Estatua del Libertador y participó de una misa de acción de gracias en la Capilla Virgen del Valle. Para finalmente asistir al acto central, en el que cada uno de estos oficiales, unos a bordo de la Armada Bolivariana, así como otros que no continuaron en ella, recibieron condecoraciones, una placa de reconocimiento y la ravisa que es símbolo de su pertenencia a esta organización naval. Al homenaje asistieron dos oficiales bolivianos que se graduaron junto al grupo en la entonces Escuela Naval de Venezuela, que 30 años más tarde, como Academia Militar de la Armada Bolivariana, les dio la bienvenida a sus instalaciones. Esta celebración, que se caracterizó por la emotividad de sus homenajeados, también contó con la presencia de dos bisnietos del contraalmirante José Eugenio Hernández, ilustre prócer de la independencia, nacido en Falcón en 1803. Hoy, la promoción que lleva su nombre llega a Puerto Seguro, luego de una travesía de tres décadas que dieron oportunidad a este grupo de hombres de dirigir el rumbo de la Armada Bolivariana y de ofrecer su aporte intelectual y creativo. Desde chicos aprendimos, que querernos como hermanos, el fútbol y las caminas, a los buenos y a los malos, muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo un amigo, el que es como mi hermano, amigo tú, amigo yo, perdóname si me falamo. Yo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado, quiero estar y compartir momentos los buenos y los malos, quiero reír, tal vez llorar, amigos que nunca olvidaré. En momentos presentimos, que solo nos encontramos, y es allí donde aparecen, los que son más que hermanos, los regalos que no dimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos, esperando de un abrazo. Necesitan de aquel que sabe llamar malo. La justicia será cerca a tu lado, si querernos como hermanos, que podrán estar a tu lado, ya no afuera hay muchos, chains, price stampinflation, pas Sin Fernando Sin Fernando